Unámonos a la oración de Jesús. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es muy hermosa la palabra Pilar. Es una columna fuerte que sostiene un edificio, un Pilar. Nuestra confianza, queridos amigos, se ha visto sacudida. Fuertemente sacudida por los acontecimientos que todos conocemos. Empecemos haciendo una pequeña lista de cuáles son esos acontecimientos y qué es lo que nos ha sacudido. Porque esto es como un terremoto que ha llegado a muchas vidas. Está la perplejidad. Claramente nos estamos enfrentando a algo que es nuevo, algo que es inesperado. Recuerdo la fecha en la que el Papa Francisco dio una bendición especial al mundo cuando apenas estaba empezando la pandemia. Fue el 27 de marzo del año 2020. Seguramente si usted cierra sus ojos, recuerda esas escenas. La plaza de San Pedro completamente vacía. El Papa Francisco que camina, que luego hace oración, que luego nos bendice con el Santísimo Sacramento. Y decía el Papa, y es la verdad, esto nos ha tomado por sorpresa a todos. Entonces, primer elemento, perplejidad. Segundo elemento, el dolor. Dolor por la enfermedad. Dolor por las personas que hemos perdido. Dolor por sacerdotes. Sacerdotes, me comentaba hace unos minutos el Padre César. Seis sacerdotes fallecidos aquí en la arquidiócesis de Bucaramanga. Yo llevo cuentas de entre 60 y 70 sacerdotes conocidos que han muerto en distintos países. Esas son las cifras. Pero lo mismo sucede en otros campos. Usted seguramente ha vivido el mismo proceso que yo en esta pandemia. Uno empieza oyendo noticias lejos. Y cada vez las noticias más cerca, más cerca, más cerca. Algunos de nosotros hemos perdido, como es el caso mío, al papá. Otros han perdido a la mamá, un hermano, varios parientes. Entonces hay dolor. El dolor nos sacude. Llevamos dos. La perplejidad y el dolor. Hay un tercer elemento. Y es que como fruto de la perplejidad, como fruto de la novedad que esto tiene, también se ha producido división dentro del pueblo cristiano, especialmente en lo que tiene que ver con el asunto de vacunas, no vacunas. Ese no es nuestro tema hoy. Pero ustedes en todas partes se lo han encontrado. En las familias, unos que dicen tenemos que vacunarnos para detener esto. Otros que dicen, eso no es una vacuna, es un experimento genético. Bueno, hay todo tipo de argumentos. Y yo no voy a entrar en esa polémica, no es nuestro propósito, pero es evidente lo que eso ha traído. Es evidente que eso ha traído división y ha traído una sensación de fractura dentro de las familias, en el grupo de amigos. Si usted es una persona que apoya el tema de las vacunas, pues no le resulta fácil seguir como si nada pasara con un amigo o con una amiga que es completamente contrario. Yo se lo digo por mi propia experiencia. Hay evangelizadores, hablo de gente seria, porque también hay evangelizadores que son un chiste, son unos payasos. Pero hay evangelizadores muy serios, gente muy comprometida, y que tiene una gran preocupación con este tema y que son completamente contrarios. Y entonces dicen, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo preservar la amistad? ¿Cómo preservar el que trabajemos juntos si tenemos esas diferencias? Trabajar juntos en la viña del Señor. Entonces hay división, fíjate, perplejidad, cierto dolor, división. Y hay un último elemento que quiero añadir y se llama la famosa ansiedad. La famosa ansiedad. Yo no soy psicólogo, yo le dejo todo lo técnico, se lo dejo a Eduardo Plata, pero yo entiendo que la ansiedad es como una especie de miedo generalizado, un miedo que no tiene objeto específico. Porque una cosa es tener uno miedo de algo específico, por ejemplo, un perro que me va a atacar. Ese es un miedo. La ansiedad es como un temor sin rostro, como un miedo sin rostro, una sensación de estar como en tierra movediza, una preocupación hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con este futuro? Cada persona lo vive de un modo distinto. No todo el mundo tiene la misma preocupación, no todo el mundo tiene la misma angustia, pero evidentemente esto nos ha afectado de distintos modos, pero nos ha afectado a todos. Entonces, ¿qué nos ha sacudido durante este tiempo? Pues nos han sacudido por lo menos esas cuatro palabras. Nos ha sacudido, ¿qué fue lo primero que dijimos? La perplejidad. Nos ha sacudido el dolor. Nos ha sacudido la división que nos hace sentir débiles, porque entonces uno dice, bueno, ¿y yo aquí qué estoy haciendo? ¿Cómo hago? ¿Cómo me oriento? ¿Para dónde cojo? Y luego nos ha sacudido también el cuarto punto, la ansiedad, una sensación de ansiedad. Cuando llega ese terremoto, bueno, y a esto hay que añadirle otros factores, porque es que el único problema que hay en la vida no es la pandemia. Hay problemas económicos, hay problemas de salud, que tienen o no tienen que ver necesariamente con pandemia. Hay problemas de salud, problemas afectivos. Es decir, el mundo no ha dejado de darnos su carga habitual de preocupaciones. No nos ha dejado de enviar su carga habitual de preocupaciones por el hecho de que estemos en pandemia. De modo que también en pandemia incluso se han agravado otras situaciones. Por ejemplo, en las familias. Cuando una persona está viviendo procesos de ansiedad, muy fácilmente toma comportamientos irritables. Y si soy irritable, entonces soy hipersensible, exploto fácilmente. Todos nos hemos vuelto un poco fosforitos, como dicen en algunos lugares. Entonces, si hay un matrimonio que tenía tensiones y problemas, y llega toda esta carga que sacude tanto, y entonces el esposo se vuelve más fósforo de lo que era, ella se vuelve más fósforo de lo que era, es más fácil que se presente confrontación, y por eso, pues evidentemente el sufrimiento se multiplica. En esta situación, en esta situación es hermoso encontrar pilares, un pilar firme, una columna firme, porque esas columnas firmes son las que nos ayudan a sobrellevar la situación, a sostenernos en la situación, a no decaer en medio de la prueba, y si Dios lo permite, salir en victoria, mis hermanos. Porque lo que queremos no es solamente resistir, lo que queremos es salir en victoria. Yo sé que eso suena un poco idealista, lo veo en sus ojos. Yo sé que en estos momentos hablar de salir en victoria suena extraño, pero créeme, que lo que Dios quiere y promete para nosotros, no es otra cosa. Dios quiere que nosotros podamos salir en victoria de todo esto. Y ese salir en victoria, requiere que uno tenga pilares firmes, cuando tantas cosas se están sacudiendo. en medio de este terremoto, ¿dónde está el refugio seguro? Démonos cuenta, mis hermanos, que esta experiencia de terremoto, esta experiencia de que todo se sacude, esta experiencia no es ajena a la Biblia. Eso es lo primero que te quiero decir. En la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos, hay muchas expresiones que nos hablan de personas en peligro, personas que sienten que todo se sacude. De hecho, esta palabra pilar aparece en el libro de los Salmos cuando se describe y se vieron los pilares de la tierra. Es decir, es como si se sacudió de tal manera el mundo que se vieron hasta los cimientos. Dios nos libre, Dios nos proteja. ¿De qué tamaño tiene que ser un terremoto para que se logren ver los cimientos de los edificios? Así nos dice el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos habla también del baluarte, nos habla del refugio, nos habla de una torre, nos habla de un escudo. Las personas a las que Dios les dio esas palabras eran personas que claramente estaban pasando por cosas semejantes a las nuestras. Ellos también estaban siendo sacudidos y en medio de ese terremoto, en medio de ese sacudón, pudieron encontrar en Dios un pilar firme, pudieron encontrar un escudo, un refugio, un baluarte, una torre. Esa estabilidad, esa firmeza que solamente Dios tiene. El Señor es mi roca y mi salvación. Cuando un Salmo dice el Señor es mi roca, ¿qué estaba pasando por la vida de esa persona? Seguramente esa persona estaba sintiendo que su vida entera se sacudía. Muchos de nosotros tenemos confianza, por ejemplo, en los amigos. Pero si los amigos me fallan, ¿qué hago? ¿Qué hago si mis amigos me fallan? ¿Qué hago si tengo una buena situación económica y de repente los negocios empiezan a ir mal, 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 mal? ¿Qué hago? Siento que eso que era estable se ha agrietado para mí. Yo tenía una buena salud y de repente empieza un dolorcito, una preocupación, una cosa que no se va. Voy donde el médico, me mandan más exámenes, ya uno empieza a angustiarse, exámenes, después otra vez, no, más exámenes, que tienen que hacerle un examen muy especializado, muy, uno dice, pero ¿qué está pasando conmigo? Entonces, lo que era firme, mi salud, mi dinero, mis amigos, mi familia, se ha sacudido. Indudablemente, esta experiencia no es ajena a la Biblia. La Biblia nos muestra que la gente, todo aquel que ha puesto su confianza en Dios, en algún momento siente el remesón, siente el sacudón, siente el terremoto. Y esto es muy importante decirlo, no estamos solos en nuestra experiencia. ¿Nuestra experiencia de qué? Nuestra experiencia de terremoto, nuestra experiencia de ser sacudidos. Qué hermoso, y esta es la primera tarea que le voy a dejar para el día de mañana porque son tres días de predicación. Qué hermoso que usted gaste un tiempo pasando páginas del libro de los Salmos y empiece a descubrir estas palabras. El Señor es mi roca, el Señor es mi refugio, el Señor es mi baluarte, el Señor es mi escudo. Fiado en el Señor entro en la refriega, tú me das la mano, tu mano me sostiene. ¿Quiénes escribieron esas palabras? Las escribieron personas que estaban pasando por momentos duros. lo que les servía hasta entonces de seguridad se estaba agrietando, lo que les servía de estabilidad se estaba apagando y entonces se refugiaron en el Señor, encontraron su refugio en el Señor. Ese es el sentido de esta enseñanza. Cuando nosotros hablamos de los pilares de la confianza, estamos hablando de cuáles son esas verdades fundamentales, cuáles son esas palabras sólidas, vigorosas, que aún en medio del terremoto permanecen. En medio del terremoto permanecen. Hay un salmo impresionante, impresionante, porque es que además los salmos están llanos de poesía. Esa es la altura del salmo 99, salmo 100. Usted luego lo busca porque lo interesante es que usted entre en la palabra de Dios, que dice tú recogerás los cielos como una tienda. Recogerás los cielos como una tienda. Acuérdate que esta gente tenía la experiencia de vivir en tiendas, no, tiendas de campaña. Eso tiene como unas lonas, no. Imagínate que el firmamento Dios empieza a recogerlo como quien dice ya se acabó la función. Tú recogerás los cielos como una tienda, pero tu palabra permanece para siempre. Es lo mismo que nos dijo después Jesucristo. Es un eco lo que encontramos en Cristo cuando Cristo dice el cielo y la tierra no pasarán. Mis palabras no pasarán. La gente va poco a poco reaccionando. Bendito sea Dios. Los entiendo perfectamente. Realmente esto nos ha vuelto tímidos, nos ha vuelto un poco acomplejados, nos ha vuelto un poco un poco contrahechos. Si usted se da cuenta, de ese cuenta analice y verá que usted ya casi camina así. ¿No le está pasando eso? Yo me acuerdo porque yo he venido antes aquí y usted mire la cantidad de gente que está así contrahecha, están... Y yo los entiendo, no estoy regañando a nadie. Es que así nos sentimos. Es que este es un asunto muy duro, pero uno tiene que poner derecha esa espalda que no se le altere a usted la columna y tiene que decir con firmeza. A ver, entrenemos. Diga por ejemplo la palabra ¡Amén! ¿Ve? No le sale. No le sale el amén. No me venga aquí a decir que el tapabocas que no hace nada. Venga con eso. No le sale la palabra. Usted está contrahecho, usted está ahí doblado, pero no lo critico, no lo critico. Lo mismo me ha pasado a mí. Yo creo que este ha sido uno de los años más duros. Pues este fue el año en el que murió mi papá. Las crisis de dolor, de ansiedad que yo mismo he pasado. Usted no crea que porque uno es sacerdote, uno es predicador, uno es misionero, uno está a salvo. Nada. ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo nos ha caído! Entonces yo, había unos días en que yo caminaba así y entonces yo ya le estaba diciendo a mi padre prior, el del convento, padre, ¿cuánto valdrá un bastoncito? Un bastoncito. Y estaba ya consumido, pero poco a poco el Señor lo va enderezando a uno. A ver, enderecese en esa silla. Enderecese. Eso. Había mucha gente que ni siquiera había tocado el espaldar. Si usted siente el espaldar frío, quiere decir que usted no estaba tocando el espaldar. ¡Amén! Ahí va saliendo. Por lo pronto, yo veo que han recuperado más voz las mujeres. Los hombres, no. No sé si es que los matonean en la casa. No sé qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que ha habido un terremoto. Que ese terremoto ha traído perplejidad, ha traído dolor, ha traído división y ha traído ansiedad. Y eso es duro. Eso es duro. Por eso uno está encorvado. Por eso uno está así acomplejado. Por eso uno anda así como asustado. Lo entiendo perfectamente. Segundo, hemos dicho que la Biblia no es ajena. La Biblia sabe de esto. Una de las razones para enamorarse de la palabra de Dios es que la Biblia sabe de esto. La Biblia sabe de terremotos. En el Antiguo Testamento hay un mega, mega terremoto. Y en el Nuevo Testamento hay un mega terremoto. Hay muchos terremoticos en el Antiguo Testamento y hay muchos en el Nuevo. Pero en el Antiguo Testamento en todo el Antiguo Testamento hay un mega terremoto. El mega terremoto del Antiguo Testamento fue el destierro a Babilonia. Eso de que Dios abandonara su ciudad, la ciudad de Jerusalén, profanaran el templo, violaran a las mujeres, la gente muriéndose de hambre, se llevan prisioneros a casi toda la población, dejaron únicamente a los que consideraban de muy poco rango y muy poco útiles. Ese fue el mega terremoto del Antiguo Testamento. Usted tiene que saberlo, el destierro a Babilonia, eso fue lo más grave. Y el mega terremoto del Nuevo Testamento bueno, realmente nos habla de dos, uno que ya sucedió y otro que va a suceder. ¿Cuál cree usted que es el mega terremoto que ya sucedió? Analícelo, tranquilo, si se equivoca no hay ningún problema, simplemente lo sacamos de la reunión, no pasa nada. ¿Cuál es el mega? No, mentira, no vamos a sacar a nadie, no se asuste, no se preocupe, y enderecese, enderecese, por favor, ya estoy viendo que se me están encorvando otra vez, o sea, si de algo le va a servir este seminario es para mejorarle la columna, bueno, pero espero que también para otras cosas, entonces, a ver, ¿cuál fue, cuál es el mega terremoto del Antiguo Testamento es el destierro, y el del Nuevo ¿cuál es? No alcanzo a oír la muerte de Jesús, la muerte de Jesús, incluso dice la Sagrada Escritura, las piedras se partían por medio, el mega terremoto que ya sucedió en el Nuevo Testamento es la muerte de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, juzgado y condenado por los hombres y llevado a la muerte, inconcebible, inconcebible, pero hay otro mega terremoto que no ha sucedido y que va a suceder, ¿cuál es ese? la segunda me gusta esta, esta es así, la segunda venida de Cristo, pero la segunda venida con todo lo que le va a preceder, es decir, todo lo que nos cuenta el libro del Apocalipsis, entonces, el segundo punto de nuestra charla es, la Biblia sabe de terremotos, la Biblia sabe de gente que se quedó sin piso, la Biblia sabe de gente que pasó por las cuatro cosas que estamos describiendo, porque si usted examina esas cuatro cosas sucedieron en los mega terremotos, el primero es perplejidad, como así que van a tomar a Jerusalén y le van a hacer esto imposible, ahí lo tienes, ahí lo tienes, perplejidad, dolor, en medio de su locura, en medio de su necesidad infinita, los judíos llegaron a practicar canibalismo, porque el hambre les hacía enloquecer, dolor, tantos muertos, tantos heridos, tanta humillación, división, porque había algunos que decían, entreguen la ciudad pronto, para que no nos maten más, otros decían, no, no la entreguen, división entre ellos, igual fue la otra que dijimos, ansiedad, ese temor terrible, ese miedo espantoso, que luego se vuelve realidad, y lo mismo podríamos decir de la pasión de Cristo, perplejidad, los apóstoles no podían creerlo, recordemos que San Pedro le dijo en alguna ocasión a Jesucristo, Cristo estaba hablando de la cruz, y San Pedro le dice a Cristo, no, 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 no señor, no, eso no te va a pasar, no, 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 ahí fue donde Cristo le dijo, quítate de mi vista Satanás, que Pedro no podía concebir que eso pasara, perplejidad, dolor, ante todo dolor presente en el corazón de María Santísima, división, efectivamente, Cristo lo anunció, aparece en el Evangelio según San Juan, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, división entre ellos, ansiedad, evidentemente fue lo que sucedió, muerto de miedo, por ejemplo, Pedro, empieza a decir, no, yo no sé, quién será, quién será ese señor, tú no conoces, yo no conoces ese señor, entonces la Biblia sabe de esto, hay una expresión que decía mi papá que de Dios goce, a Dios nada lo toma por sorpresa, nosotros podemos estar perplejos, nosotros, pero a Dios nada le toma por sorpresa, por eso el que se acerca a Dios, el que se refugia en Dios, el que encuentra su serio fundamento en Dios, encuentra en Dios la firmeza, encuentra en Dios la soledad, pero una soledad que no es soledad de abandono, sino es estar a solas con el único que puede protegerme, el que nunca me va a fallar, bueno vamos a anunciar ahora siete pilares, ni uno ni dos, vamos a anunciar siete pilares que nos muestran como el pueblo de la Biblia aprendió a sobrellevar los terremotos, ya vimos que a ellos también les pasaron cosas como a nosotros, abandono de los amigos, división en la familia, muerte, enfermedad, guerra, peste, peste, todo eso les pasó a ellos, bueno, entonces, siete pilares, que puede hacer uno en tiempo de terremoto, como puede uno en medio de un sacudón tan brutal mantenerse, vamos a mencionar siete, el primero de ellos se llama memoria, para darle el nombre más completo, memoria de las obras del Señor, memoria de las obras del Señor, como se traduce eso, la memoria de las obras del Señor significa, que yo recuerdo lo que Él ya ha hecho, recordando lo que ya ha hecho, por mí, por nosotros, recordándolo, empiezo a tomar confianza, de lo que Él puede hacer también ahora, hoy estoy como muy nostálgico, ¿no?, con el tema de la familia, porque ya mi mamá murió hace unos once años, mi papá hace poco, y hay una historia que siempre le gusta a la gente escucharla, voy a repetir aquí, mi papá era la única fuente de ingresos en mi casa, él trabajaba con el gobierno, por asuntos políticos que han sido una plaga en este país, siendo un funcionario irreprochable, fue despedido, necesitaban su puesto para pagar una cuota política, de manera que la única fuente de sustento para su esposa, mi madre, y cuatro hijos, claro que en general nosotros comíamos poquito, eso también es cierto, pero en todo caso pues había que alimentar la gente, ¿no? Entonces mi papá recibe esa noticia terrible, un terremoto para él, ¿qué fue lo primero que hizo mi mamá? Aplicar este pilar del que estamos hablando, llama por teléfono mi papá a mi mamá y le cuenta lo que acaba de suceder, me han dejado por fuera, me he quedado sin trabajo, les repito, era la única fuente de ingreso para nosotros, respuesta de mi madre, mujer creyente, mujer de oración, no te preocupes, de noches más oscuras nos ha sacado el Señor, confianza, pero ¿de dónde sacaba mi mamá confianza? de la memoria, por eso es muy importante y esta es la segunda tarea, la primera tarea, revise el libro de los salmos, de hoy a mañana, sin afán, con calma, vaya viendo las expresiones que hay ahí, segunda tarea, revise, así como revise el libro de los salmos, revise el libro de su vida, ¿cuáles son aquellos momentos en los que usted puede decir, de noches oscuras nos ha sacado el Señor, porque te digo algo, Dios es el mismo, pero Dios no se repite, y la historia que tienes tú, querida señora, no es la misma historia que tengo yo, y sin embargo, el Dios que te sostiene a ti, es el mismo Dios que me sostiene a mí, por eso cada uno de nosotros tiene que hacer su historia personal, su historia personal de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios me ha sostenido, de cómo Dios ha tenido misericordia, paciencia, y ha mostrado su poder en mi vida, la memoria es algo tan fuerte, que el muy grande obispo, San Agustín, grande entre los santos, hablaba de la memoria como una potencia del alma, entonces hay que aplicar este principio, el principio de la memoria, por supuesto, a medida que usted va creciendo en la vida cristiana, usted tiene oportunidad de recordar más cosas, cada vez uno tiene más cosas que recordar, así por ejemplo leemos del apóstol San Pablo que él hacía memoria de cuántas veces el señor le había liberado, tercera tarea, voy a dejar muchas tareas, de manera que usted esté tan ocupado que no pueda angustiarse, no le queda tiempo para angustiarse, entonces la tercera tarea es vaya a la segunda carta a los corintios y mire las listas que hace Pablo de sus sufrimientos, pero lo más importante y lo más impresionante es como él llega a una conclusión de todo me salvó el señor en alguna ocasión él cuenta todos me abandonaron pero el señor estuvo conmigo esa esa es memoria imagínate un hombre evangelizando toda la cuenca del mediterráneo imagínate un hombre con semejante tarea sobre sus hombros y ahora imagínate que este hombre tuvo que sufrir traiciones de amigos de supuestos discípulos de falsos hermanos en la fe y cuando se le venían en masa los judíos para acusarlo de que él estaba pervirtiendo la fe cuando se le venían en masa los supuestos amigos lo abandonaron lo abandonaron pero el señor estuvo conmigo la memoria cuanto más cultive usted la memoria mejor la memoria de lo que dios ha hecho conmigo venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor dice un salmo ese el que habla así el que tiene algo que contar tiene un pilar donde sostenerse el que tiene un testimonio para dar tiene un pilar donde sostenerse a ver si aprendo yo a hablar el que tiene un testimonio para dar tiene un pilar donde sostenerse lo pude decir bien escriba esa frase que le conviene el que tiene un testimonio para dar tiene un pilar para sostenerse entonces si usted tiene un testimonio si usted puede contar una historia porque el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres ese un salmo el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos si el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el que tiene un testimonio para dar ya tiene un pilar donde sostenerse en el momento en el que nuestra casa nuestra familia se agrietaba financieramente, económicamente y mi papá no fue que tuviera nunca un gran sueldo nunca en su vida tuvo un gran sueldo en el momento en el que ese sueldo desaparecía, en el momento en el que se agrietaba y se derrumbaba la estabilidad económica de la casa mi madre se levanta con una fe impresionante y dice no, este no es el final mi mamá tenía memoria la memoria de mi madre se expresaba en su frase que quedó grabada en mí de noches más oscuras nos ha sacado el Señor entonces, date cuenta el poder de la memoria repito mi frase para que pasemos al siguiente pilar mi frase es el que tiene un testimonio para dar tiene un pilar donde sostenerse pasemos al segundo pilar el segundo pilar lo tomamos del libro de la sabiduría en el libro de la sabiduría se nos dice que Dios ama todo lo que ha hecho y dice esta frase extraña que usted la puede buscar allá en el libro de la sabiduría la frase extraña es esta porque si hubieras odiado algo de lo que hiciste pues no lo hubieras hecho nadie te estaba obligando a crear entonces la proclamación que hace el libro de la sabiduría es Dios ama todo lo que ha hecho Dios ama todo lo que ha hecho pregunta ¿de qué manera ese amor se convierte en un pilar para nosotros? aquí tengo que apelar a mi muy querida Catalina de Siena que nos habla del conocimiento de nosotros mismos la importancia de que uno se conozca a sí mismo leyendo, leyendo, estudiando, aprendiendo de esta mujer absolutamente impresionante Santa Catalina de Siena yo he llegado a un pequeño esquema que lo voy a resumir aquí un esquema sobre el conocimiento de uno mismo cuando usted empieza a conocerse cuando usted empieza es como la superficie la superficie de un pozo y lo que vamos a mencionar en estos breves minutos es como uno profundiza en ese pozo que es el pozo del conocimiento de uno mismo la imagen del pozo la propongo yo no es de Catalina pero trato con esa imagen de interpretar lo que ella ha enseñado entonces cuando tú empiezas el conocimiento de ti mismo o de ti misma por supuesto en tu primer intento en tu primer esfuerzo lo primero que tú descubres son necesidades gustos temores eso es lo primero que tú descubres por ejemplo quisiera otra casa quisiera otro carro quisiera otro celular me gustaría esto temores gustos necesidades esa es como una superficie cuando uno profundiza un poco más porque vamos hacia abajo estamos profundizando uno empieza a descubrir que uno mismo es profundamente incoherente y uno empieza a descubrir una serie de miserias de uno que se concentran en esta pregunta pregunta que uno se hace de vez en cuando yo por qué soy así pensemos por ejemplo en un hombre un hombre que que es casado y él se da cuenta que quisiera ser mejor esposo quisiera ser mejor papá pero pero no lo logra una persona que quisiera ser más sincera más honesta más humilde más pura y no lo logra en ese momento la persona está descubriendo sus pecados está descubriendo sus errores eso es más profundo en la pura superficie lo único que nos interesa de nosotros mismos es los gustos gustos es ahora quiero esto ahora quiero esto ahora necesito esto cuidado con esto esa es la superficie lamentablemente muchas personas viven parece que toda su vida en la superficie pero si uno baja un poquito uno empieza a descubrir esas incoherencias y uno empieza a descubrir dolor yo por qué soy así por qué soy así por qué repito los mismos errores por qué recaigo en lo mismo por qué no puedo cambiar cuándo voy a cambiar si uno sigue profundizando Catalina dice que uno no debe hacer este ejercicio si no es con la luz de Cristo que no debe hacerse solo si yo sigo bajando empiezo a descubrir heridas empiezo a descubrir vacíos empiezo a descubrir dolores profundos carencias se sintetizan realmente en esas dos que dije primero heridas y vacíos entonces por ejemplo para mí es impresionante como sacerdote es muy bonito ser sacerdote es duro a veces pero es muy hermoso porque para mí lo más hermoso es ser sacerdote es ver cómo Dios trabaja en la gente uno algo aporta pero el que hace toda la obra es Dios y es muy bello ser sacerdote y ver todo lo que Dios va haciendo en la gente entonces sigo yo he visto gente que se queda únicamente en el nivel superficial ahora quiero quiero comprarme esto no quiero esto qué aburrimiento esto eso es superficial más abajo la persona se pregunta yo por qué soy así más abajo todavía la persona empieza a descubrir estas dos palabras que eran cuáles heridas y vacíos heridas a veces viejas esas heridas salen no todos los días uno no las descubre todos los días hay momentos en que uno tiene como una lucidez y uno llega a soltar una frase ahí es donde salen frases como por ejemplo esta es que yo nunca tuve papá o frases como esta es que yo no he encontrado verdaderos amigos o frases como esta todos en los que puse mi confianza me fallaron esas frases que suelen ser frases melancólicas que suelen ser frases tristes tienen que ver con los las heridas y con los vacíos que las personas tenemos porque nosotros tenemos eso y yo te digo algo llegar a ese nivel ya es mucho ya es mucho sabes que es lo más importante llegar a ese nivel que ahí es cuando la persona empieza a dejar de acusar a los demás y empieza a buscar una solución para su propia situación cuando por ejemplo en un matrimonio simplemente se están acusando el uno al otro que yo la llamo a esa la enfermedad del es que tú se llama el es que tú es que tú siempre es que tú la enfermedad se llama el es que tú entonces cuando uno llega a este nivel cuando uno empieza a darse cuenta entonces ahí es cuando las personas hacen unos análisis que son preciosos y un buen servicio de consejería un buen sacerdote un buen psicólogo puede hacer muchísimo bien cuando la gente llega a ese nivel porque es en ese nivel donde la persona se da cuenta ah es que yo no estaba buscando una esposa yo estaba buscando un reemplazo de mi mamá eso es descubrir un nivel muy profundo de vacíos y heridas vacíos y heridas mire cuántos niveles ya llevamos de para abajo ahora viene el nivel más terrible el nivel más terrible se llama indigencia es el descubrir que por mí mismo no puedo cambiarlo todo si a mí me hizo falta amor de madre por ejemplo yo no puedo a los 30 a los 50 a los 60 años decir bueno ahora me voy a dar amor de madre no yo no puedo solucionar eso entonces es descubrir mi propia impotencia mi propia indigencia ese paso es el paso más doloroso insisto esta excursión interior no debe hacerse sin la luz de Cristo y sin un buen acompañamiento entonces la persona descubre su propia indigencia en el lenguaje de esta doctora de Siena esa propia indigencia se expresa con esta frase la frase es yo soy la que no soy tú eres el que eres le dice ella a Cristo le dice ella a Dios entonces es descubrir mi propia indigencia es descubrir que la solución a mi problema no la tiene ni mi esposo ni mi esposa ni mi papá ni mi hijo ni mi amigo ni mi amiga es descubrir la radical impotencia que no solo es impotencia mía sino que es impotencia del universo para arreglarme la vida ese nivel es muy profundo pero ese nivel es el más delicado porque es en ese nivel donde la persona toma una decisión la decisión es cinismo desesperación o confianza ahí es donde se toma cinismo la vida no vale nada pero hagamos de esto una fiesta pasémosla bien o yo voy a vivir como a mi me parezca yo voy a guiarme por el placer o voy a guiarme por la plata y no voy a pensar más no voy a pensar más no voy a pensar más tanta pensadera lo único que ha hecho es dejarme calvo no más no pienso más eso es cinismo la otra es la desesperación en este momento hay mucha gente que está pensando seriamente en el suicidio estaba viendo unas noticias terribles de cómo está creciendo la cifra de suicidas en todo el país y en otros países hay países como España donde ya la principal causa de muerte es el suicidio es en ese nivel profundo cuando la persona llega a esa impotencia esa conciencia de impotencia esa indigencia radical pero aquí viene la gran noticia y aquí es donde viene el pilar este que estamos mencionando si tú das un pasito más si tú bajas un poquito más descubres que debajo de tu más profunda indigencia hay una mano tú no te hiciste a ti misma tú no te hiciste a ti mismo tú fuiste hecho tú eres obra obra de Dios hay otra santa a la que también hay que querer muchísimo Santa Clara de Asís que es la gran la gran predicadora de la mano creadora de Dios gracias Dios porque me hiciste si yo bajo todo esto que he dicho y llego únicamente hasta la conciencia de mi propia impotencia eso me llevará a la desesperación o al cinismo a menos que yo baje otro poquito y descubra yo soy obra de Dios y aquí es donde entra la frase del libro de la sabiduría Dios no odia nada de lo que ha hecho o aquello que dice Génesis capítulo 1 vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno ese llegar a palpar la mano de Dios ese descubrir que su amor no depende de mi respuesta es el descubrimiento más fantástico del mundo el amor de Dios no depende de mi respuesta hay que saber entender esa frase pero lo que significa literalmente es Dios no va a dejar de amarme por nada de lo que haya aparecido en ese pozo que me equivoqué que otros me hicieron daño que hay unas fallas terribles que hay unas carencias horribles que hay unas heridas que me han marcado Dios no me va a dejar de amar por nada de eso su amor no depende de mi respuesta pero la frase hay que completarla su amor no depende de mi respuesta punto y coma aquí somos muy preciosos en el uso del español punto y coma su amor no depende de mi respuesta punto y coma su amor es el que me capacita para responder wow esa es la frase escríbela que te conviene su amor no depende de mi respuesta su amor es el que me capacita es el que me posibilita responder es el que hace posible que yo responda entonces hagamos el ejercicio yo digo la primera parte de la frase usted por favor la repite ojalá con su espalda recta más de la mitad la gente corrige la postura o sea no estoy tan equivocado veo gente haciéndose automasaje eso que significa bueno yo no digo nada más pero no se sienta regañado así estamos todos así estamos todos el que no haya necesitado una buena valeriana un buen masaje o algo parecido seguramente no sabe lo que ha estado pasando por aquí entonces repetimos la frase el amor de Dios no depende de mi respuesta tenemos también problemas de concentración ánimo la idea es que usted repite si se dice y luego que se repite entonces usted repite por favor la frase que yo voy a decir el amor de Dios no depende de mi respuesta vamos a decir otra vez eso con un poquito más de convicción empiezo yo el amor de Dios no depende de mi respuesta es su amor quien me capacita para responder otra vez el amor de Dios no depende de mi respuesta es su amor quien me capacita para responder por supuesto mis hermanos cuando yo descubro un amor que no cambia he descubierto un pilar hay una pregunta muy bonita que usted puede hacerse cada vez que visite el Santísimo y ojalá seamos visitantes frecuentes del Santísimo Sacramento una pregunta muy bonita también hoy me amas cuando entres a visitar al Santísimo por lo menos en estos días que son de tanta angustia de tantas cosas entre quédese mirando un momentico el Sagrario todavía más bello si está expuesto el Santísimo Sacramento entre y hágale esa pregunta a Jesús también hoy me amas también hoy me amas y deje que Él le responda que le va a responder que le va a decir allá en el corazón también hoy te amo mi amor no depende de tu respuesta es mi amor quien te capacita para responder entonces aunque todo tiemble aunque todo cambie su amor permanece ¿por qué? porque no hay un solo instante en mi vida en que yo deje de ser criatura y si siempre soy criatura Él siempre es mi creador y si Él siempre es mi creador Él es siempre el que me sostiene me sostiene ¿cómo? con su amor con su poder con su sabiduría no hay un solo día en que yo no sea su criatura por eso no hay un día en que Él deje de ser mi creador y si Él siempre es mi creador siempre me está de alguna manera creando conservando sosteniendo y dice el libro de la sabiduría Él todo lo que creó lo creó por amor porque nadie lo obligó nadie lo obligó tercer pilar nuestro tercer pilar tiene que ver con el libro del profeta Ezequiel es un poquito más difícil de explicar pero tenemos fe en el Espíritu Santo la oración que se hizo al principio era precisamente pidiendo al Espíritu Santo que me ayude el Espíritu Santo para que yo pueda hablar bien y todos podamos entender el tercer pilar se llama Dios custodia su gloria Dios custodia su gloria le invito a que usted mire por ejemplo el libro del profeta Ezequiel o mire el libro de los números en esos dos libros de la Biblia aparece esta idea que estoy tratando de expresar en el libro de los números se cuenta de una especie de diálogo que tiene Moisés con Dios Moisés está guiando al pueblo está guiando al pueblo por el desierto no era nada fácil tarea nada fácil la gente se reveló no una sino muchas veces se revelaron contra Moisés y se revelaron contra Dios en un momento dado Moisés siente que Dios le dice voy a acabar con ese pueblo que tú sacaste de Egipto esa es otra tarea para usted encuentre el pasaje del libro de los números yo creo que el que haga todas estas tareas todas las haga todas y completas de un modo perfecto cero errores hay que darle un premio luego pensaremos que premio puede ser un tamal algo puede ser hay que darle un premio al que haga todas las tareas en el libro de los números hay un momento en el que Dios le dice a Moisés voy a acabar con ese pueblo ese pueblo que tú sacaste de Egipto así le dice y entonces Moisés le responde a Dios pero usted tiene que encontrar el pasaje para disfrutarlo entonces Moisés le responde a Dios ¿cómo va a ser que los egipcios digan Dios los sacó con mala intención Dios los sacó para matarlos en el desierto ¿cómo va a ser que digan los egipcios eso? es una es un razonamiento es un diálogo bien raro porque resulta que Dios le dice a Moisés el pueblo que tú sacaste y Moisés le responde a Dios no, no, no el que sacó al pueblo fuiste tú y el argumento de Moisés argumento que detiene que Dios extinga al pueblo el argumento de Moisés es si tú extingues a tu pueblo ¿qué van a decir los egipcios? pregunta y es que a Moisés le interesaba el que dirán no la idea que aparece ahí amados hermanos es la idea de la gloria de Dios la idea de la gloria es decir Moisés en ese momento sin duda inspirado por el mismo Dios Moisés le habla a Dios inspirado por el mismo Dios y Moisés le habla a Dios argumentándole ¿cómo se va a destruir tu gloria? si tú acabas con el pueblo que sacaste de Egipto entonces ¿en dónde queda tu gloria? algo parecido es lo que encontramos en el profeta Ezequiel en el profeta Ezequiel encontramos que ahora es Dios el que le habla al profeta ese es otro pasaje para encontrar para los que aspiren al tamal es Dios el que le habla a Ezequiel y le dice lo siguiente yo no lo hago por ustedes yo lo hago por mi gloria que ha sido profanada por ustedes en medio de las naciones a donde los he dispersado y entonces Dios hace promesas como las que aparecen en el capítulo número 36 de Ezequiel os recogeré de entre las naciones y os llevaré a vuestra tierra ¿por qué voy a recoger al pueblo de entre las naciones y lo voy a llevar a la tierra ¿por qué? voy a hacer eso por mi gloria que ha sido profanada por ustedes entonces hay un paralelo entre lo que ocurre en el libro de los números es interesante eso está después del capítulo 20 le doy esa pista solamente es necesario que usted busque ese pasaje en el libro de los números pero no me acuerdo si es 21 o 24 usted lo tiene ahí ese pasaje se puede encontrar eso con internet se puede encontrar ahí fácilmente entonces el argumento que Moisés le pone a Dios es nosotros somos portadores de tu gloria si tú nos destruyes entonces ¿en qué va a quedar tu gloria? para nosotros no es tan fácil entender qué es la gloria de Dios por ahí hay una predicación de este servidor que es exactamente sobre ese tema qué es la gloria de Dios dicho de una manera corta la gloria de Dios es la expresión en medio de la creación del poder de la bondad de la sabiduría de Dios es decir Dios cuando se muestra en la creación deja ver algo de quien es él eso que alcanzamos a ver de quien es él en la creación esa es la gloria de Dios esa es la gloria de Dios dicho de una manera muy simple entonces ahora tratemos de aplicar esto a nosotros lo del libro de los números y lo del profeta Ezequiel aquí hay que tener en cuenta una afirmación fundamental nosotros somos portadores de la gloria de Dios tú tú que has sido bautizado tú que has sido confirmado tú que has sido evangelizado tú eres portador de la gloria de Dios tú eres portador de la gloria de Dios de qué manera somos portadores de la gloria de Dios pues aquí nos sirve lo que dijo Dios a través del profeta Ezequiel la gente sabe que ustedes son mi pueblo apliquemoslo a nuestro caso la gente sabe que tú eres católico si la gente sabe que tú eres católico y llega un momento de prueba y tú abandonas tu fe en donde queda la gloria de Dios cada uno de nosotros cada uno de nosotros es como si portara una bandera tú llevas una bandera tú llevas una bandera y tu bandera es que eres de Cristo que eres católico tú llevas esa bandera incluso si la niegas tú llevas esa bandera entonces tú eres portador de la gloria de Dios y si tú eres portador de la gloria de Dios y tú llevas una vida sucia o una vida de pecado o una vida de idolatría en donde queda la gloria de Dios mira ahí están los católicos que es lo que uno siente con tantas cosas que pasan en nuestra sociedad cuando uno ve el tipo de leyes que se están aprobando en este país por el congreso cuando uno ve las decisiones de la corte ya vieron ustedes la última porquería que hizo la corte aprobar las parejas de hecho de 14 años en adelante sin permiso de los papás cuando usted ve que que eso sucede con una corte suprema aquí en Colombia y usted sabe que los que están ahí la mayoría si no todos son bautizados usted dice entonces de que sirve el bautismo esa es la profanación de la gloria de Dios cuando usted ve por ejemplo que una pareja ha recibido la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio y andan peor que como se suele decir peor que perros y gatos entonces para que sirve el sacramento del matrimonio si usted ve por ejemplo que se ordena un sacerdote con gran conmoción de lágrimas y alegría de todo el pueblo y luego ese sacerdote anda causando escándalos y tiene enredos con mujeres o con hombres o con trago con platas entonces para que sirven esas ordenaciones solemnes para que sirve todo eso solo sirve para que Dios quede en ridículo solo sirve para que Dios quede en burla o sea que hay que tomar conciencia de que nosotros somos portadores de la gloria de Dios y eso como se convierte en un pilar esa es la parte difícil de explicar pero ya estamos cerca resulta que el primer defensor de su gloria es Dios mismo Dios no permitirá que se hunda hasta el fondo su gloria y por eso en las circunstancias más difíciles de las parejas en las circunstancias más difíciles de la iglesia Dios ha suscitado grandes santos hombres y mujeres que reivindican que protegen que levantan la gloria de Dios pensemos por ejemplo en finales del siglo cuarto y comienzos del siglo quinto se estaba hundiendo toda la civilización del imperio romano y en medio de ese caos y del avance de las tribus bárbaras un faro se levanta San Agustín impresionante San Agustín pensemos en el siglo doce un siglo tan difícil se levanta otro faro San Bernardo en el siglo trece con tantos escándalos y problemas de la iglesia tantas luces entre las cuales descuellan Santo Domingo de Guzmán San Francisco de Asís que fueron contemporáneos y amigos pensemos en el siglo dieciséis el siglo del protestantismo el siglo de los escándalos más horribles más hediondos del papado con gente como Alejandro VI como Julio II en ese siglo de esos escándalos donde la iglesia era comidilla donde la iglesia era ridículo en ese siglo en ese siglo dieciséis tienes a San Ignacio de Loyola a San Juan de Ávila a Santa Teresa de Jesús a San Pío V a San Juan de la Cruz a todos ellos todos ellos son del siglo dieciséis entonces Dios es protector de su gloria y eso que quiere decir que aunque el barco haga agua aunque el barco se llene de agua Dios no dejará hundir su barca porque Dios defiende su gloria ese es el tercer pilar y tener esa confianza es fundamental tener la confianza de que Dios no va a dejar hundir su gloria y que Dios ya está suscitando los nuevos santos Dios ya está despertando los nuevos santos Dios está despertando a su pueblo nosotros nosotros no lo vemos todavía como empezó un santo domingo de Guzmán un santo domingo empezó predicando solo en el sur de Francia se quedó solo allá predicando primero estaba con su obispo que se llamaba Diego él estaba predicando solo allá en el sur de Francia durante años fue eso un predicador solitario en medio de tierra de herejes pero ya Dios estaba haciendo su obra Dios ya lo estaba preparando para que fundara una orden que precisamente cumplió no hace mucho 800 años nosotros los dominicos 800 años y el día y el día que San Francisco de Asís en la iglesia de San Damián recibe su llamado repara mi iglesia que ni siquiera se lo entendió nadie supo de esa voz que quedó entre el Señor y San Francisco pero Dios ya estaba preparando su obra entonces cuál es el tercer pilar y hasta ahí vamos a alcanzar a llegar hoy hasta ahí vamos a alcanzar a llegar cuál es el tercer pilar Dios es defensor de su gloria y Dios ya está preparando su pueblo santo Dios ya está preparando su pueblo santo entonces este tercer pilar le cambia a uno la mirada porque la mirada que uno tiene es cuántos problemas hay cuántas cosas están sucediendo cuántos escándalos este tercer pilar me dice lo que enuncia el profeta Isaías por favor buscar ese pasaje quienes quieran entrar en el concurso algo nuevo está surgiendo no lo notan dice Isaías algo nuevo está surgiendo no lo notan ese es el tercer pilar Dios es el custodio de su propia gloria porque le queda grande al ser humano proteger toda la santidad de Dios entonces uno puede vivir en la iglesia de dos maneras uno puede vivir en la iglesia en escándalo permanente mira lo que pasó aquí y mira lo que pasó allá y mira esto otro pero espérate te cuento esto otro uno puede vivir en escándalo permanente uno puede vivir como sentinela del amanecer de Dios como quieres vivir tú como pregonero de la noche o como sentinela del amanecer uy salió hasta poético Dios mío tenemos que escoger entonces hay personas que viven como pregoneras de la noche como heraldos de la noche mira que oscuro está esto mira que problema y a mi me contaron de otro padre y espere le digo lo que está pasando y todo eso es real hermanos la noche es real pero el amanecer no es una fantasía yo quiero ser sentinela del alba yo quiero ser sentinela del amanecer yo quiero tener ojos para lo que Dios ya está haciendo lo que Dios ya está haciendo yo quiero tener esos ojos ojos para descubrir lo que Dios ya está haciendo para valorar para aplaudir para aclamar para alegrarme con las semillas que empiezan a brotar y donde están esas semillas están en tu casa están en estos grupos como decía es una frase que se atribuye a varios y entre ellos al Papa Benedicto el ruido no hace bien el bien no hace ruido el día que se abre la más hermosa flor no suenan trompetas vengan a mirarme me abrí por fin no la flor más bella se abre en silencio y solo el que esté atento podrá mirarla entonces hay que escoger hay que escoger si vamos a ser pregoneros de la noche o sentinelas del amanecer si hay muchos problemas muchísimos pero Dios está preparando sus santos y quiero decirte algo de esos santos probablemente hay también en tu familia también en tu familia tengo edad suficiente para darme cuenta de como en mi propia comunidad y en otros lugares llegan unas vocaciones tan bellas tan bellas en comunidades de hombres de mujeres llegan vocaciones tan hermosas yo no tengo ningún problema en reconocer que bella obra la que puede hacer Dios en este muchacho o en esta chica esos son los santos que Dios está preparando yo no tengo problema en reconocer que muchos de sacerdotes mucho más jóvenes que yo yo los veo tan convencidos tan entregados yo digo y si ahí están los nuevos santos y si ahí están los nuevos santos entonces repasemos nos toca resumir y terminar para cumplir medianamente con nuestro horario que hemos visto hemos visto que estamos pasando por un terremoto hemos visto que la Biblia sabe de terremotos hemos visto que el mega terremoto del antiguo testamento fue el destierro a Babilonia el mega terremoto del nuevo testamento es la muerte de Cristo y luego vendrá al final de los tiempos y luego nos hemos fijado habíamos dicho que siete pero no alcancé hice lo que pude entonces mire lo que encontramos el primero es hay que hacer memoria de las obras divinas el que tiene un testimonio para contar tiene un pilar donde sostenerse tengo que hacer memoria de las obras divinas segundo el tema del amor en el conocimiento de mi mismo yo no soy finalmente un saco de indigencia yo soy criatura puesto que no hay un día en que yo deje de ser criatura no hay un día en que el deje de ser mi creador y si el todos los días es mi creador esa era la felicidad de Santa Clara si el todos los días es mi creador todos los días me ama antes que salga el sol ya amanece sobre mi el amor de mi creador entonces el segundo pilar tercer pilar Dios es custodio de su gloria y aunque sucedan muchas cosas terribles Dios no va a dejar que se hunda su barca Dios ya está preparando está preparando la respuesta Dios ya está preparando la respuesta y por eso para acogerme a este pilar que se llama Dios es custodio de su gloria yo tengo que hacer una elección voy a ser como fue que dijimos pregonero de la noche o voy a ser centinela del amanecer todavía es más poético si se dice centinela del alba porque el alba es cuando apenas hay esos primeros resplandores nosotros hermanos hemos de ser centinelas del alba y quiero decirles algo de corazón y con esto termino hoy hay mucha gente que está muy triste ya lo hemos explicado al principio y hoy hay mucha gente que está muy decepcionada con muchas cosas de la iglesia y la iglesia esto y el papa esto y el concilio vaticano y la misa en latín y bueno hay discusiones y discusiones yo les invito una cosa no gasten sus fuerzas en esas discusiones hay que oír con un poquito de paciencia lo que tiene la gente para decir hay que oír con un poquito de paciencia pero le digo una cosa después de que ellos terminen de hablar de su noche usted recuerde que usted es centinela del alba algunas veces uno puede hablar otras veces casi no puede hablar pero si le dan la oportunidad de hablar no deje de mencionar las cosas buenas usted no piensa por ejemplo mire este lugar donde estamos este es un lugar para ser centinela del alba usted se da cuenta que este lugar se hubiera podido acabar con la pandemia usted se imagina cuantas luchas han tenido los que sostienen este lugar tanto los que dirigen como los que apoyan esa perseverancia esas ganas de seguir adelante usted no ve que son unas semillas y ustedes que están aquí pasando incomodidades y aguantándose ese aparato que a mi también me ha tocado porque yo llevo todo el día con ese aparato con ese tapabocas empezando por dos horas de clase que tuve en la mañana ustedes aguantándose su tapabocas y aguantándose este rato y aguantándose todo esto ustedes son semillas mis hermanos mírense unos a otros mire a la persona que tiene cerca y dígale eres semilla del reino de Dios eso mírenle a los ojos mire a los ojos y dígale eres semilla del reino de Dios y ahora dígale otra cosa dígale otra cosa no se encorve es que yo me empecé a dar cuenta que estábamos todos así todos así es que estamos doblegados estamos doblegados no se encorve no se encorve a ver dígale la última vez eres semilla del reino de Dios dígaselo a los vecinos que tiene ahí eres semilla del reino de Dios ustedes ¿por qué están aquí? ustedes podrían estar haciendo otras cosas pero están aquí están aquí ¿por qué? porque ustedes son portadores de la gloria ustedes están aquí ¿por qué? porque son semilla y en sus casas en sus hogares hay semilla hay semilla ustedes son semilla del reino de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a ponernos de pies pero en el mismo lugar donde estamos y vamos a hacer una breve oración en el mismo lugar donde estamos y vamos a hacer una oración sobre todo para que descubramos las tres cosas que hemos dicho esas tres cosas que hemos dicho son que tenemos una historia para contar que todos los días somos criaturas y que somos portadores de la gloria esas son esas son las tres cosas que tenemos que decir señor estamos aquí porque estamos aquí señor estamos aquí porque tenemos una historia para contar estamos aquí porque hemos visto tus obras tus obras de amor estamos aquí porque tenemos algo que decir cada uno de nosotros tiene un testimonio y no hay dos testimonios iguales estamos aquí señor porque tú has hecho un camino con nosotros y lo hemos recorrido y lo seguimos recorriendo estamos aquí señor porque cada día somos tus criaturas y porque cada día tú eres el creador y no hay un día en el que tú me crees en el que tú me hagas en el que tú me conserves con odio o con mal genio siquiera todos los días tu ternura está sobre mí sea que yo lo entienda o que no lo entienda todos los días tu ternura está sobre mí todos los días antes que el sol amanece tu misericordia todos los días tu amor me sostiene todos los días todos los días y estamos aquí señor porque somos portadores de tu gloria porque somos semilla no somos el final de una historia de fracaso somos el comienzo de una historia de victoria somos el comienzo señor de una historia yo quiero mi hermano que tú te sientas feliz porque ha sido llamado para ser semilla ha sido llamado para ser portador de la gloria ha sido llamado para ser testigo de las obras del señor te alabo señor y te bendigo bien decía el profeta abacuc aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas aunque faltan las ovejas del redil yo exultaré con el señor yo le cantaré al señor mi salvador y es bello cantarte en medio de esta dificultad es bello saber que nuestra voz es más grande que el problema es bello saber señor que nuestra fe es más grande que la noche y es bello saber que una sola luz una sola cerilla un solo fósforo encendido ya es más grande que todas las tinieblas por eso te damos gloria en este momento señor por eso te damos alabanza porque no vamos a esperar a que los problemas se arreglen para bendecirte te bendecimos en medio de la refriega fiado en el señor entro en la batalla dice el salmo fiado en el señor hoy pongo mi confianza en ti señor hoy pongo mi esperanza en ti señor y quiero ser portador de tu gloria quiero ser comienzo de solución y no eco de problema alabanza y honor a ti señor la gloria el honor y el amor para ti señor háblale un momento ahí en susurro háblale un momento dile algo bello dile algo bello suéltale una palabra de amor al que tanto te he amado suéltale una palabra de confianza pero no se te olvide decirle soy portador de tu gloria soy portador de tu gloria y la voy a llevar hasta los confines de la tierra amén 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 amén